Hola, os voy a contar la historia de una mujer que fue un modelo a seguir en su época y una mujer que podía pertenecer perfectamente a este siglo. Ella era escritora, era periodista, hablaba varios idiomas, era maestra, socialista, feminista, fue también política. Ella se llamaba María Lejárraga García, ella nació en San Millán de la Cogolla y su familia era una familia acomodada, era la mayor de siete hermanos, su padre era médico, su madre maestra, que fue la que les enseñó a ella y a sus hermanos las primeras clases, enseñándoles además de español francés y cuando tenía cuatro años se trasladaron a Madrid por motivos del trabajo de su padre. A los seis años ella aprendió a leer y a escribir con cuatro años, hablaba francés y español. A los seis años empezó su amor por la música también porque tenía una tía que tocaba el piano y pasaba largas temporadas con ella. Por esta fecha asistió por primera vez con sus padres en Navidad a un teatro, venía un grupo de cómicos, se llamaba la obra La pata de cabra, le gustó tanto que esto influiría positivamente a lo largo de toda su vida. Ella hizo los estudios para luego poder, hizo el estudio de comercio y después hizo magisterio sus cuatro años, aprobó la revalida con sobresaliente, a continuación cogió su plaza, su oposición y estuvo dando clases de magisterio, daba clases en francés. Fue una de las primeras que dio clases de, que impuso la gimnasia en la escuela. Después pidió permiso para ir a clases de oyente, clases de inglés, con lo cual, ya veremos a lo largo de la historia, ella hablaba inglés, francés, español por supuesto y un poquito de ruso, que le vino muy bien todo esto para traducir luego las obras de teatro. Ella se casó muy joven, bueno, para la época a lo mejor no era tanto, se casó muy enamorada de Gregorio Martínez Sierra, que era un vecino suyo, un amigo de sus hermanos y que tenían los dos gran interés por el tema del teatro. Bueno, se llevaban seis años, ella era mayor, seis años que él, él era una persona en kencle, delgado, parecía que estaba enfermo. Bueno, se casaron y durante los cuatro o cinco primeros años de su matrimonio vivían de lo que ella ganaba con sus clases de maestra. Recordemos, es que me ha resultado muy curioso, en aquella época, ser una maestra tenía ciertos códigos que no podía permitirse, recordemos, no podía teñirse el pelo, ni las uñas, no podía llevar ropa de colores llamativos, bueno, una serie tenía que salir siempre acompañada de su marido o de su hermano y así estaban las cosas un poco para que veamos en la situación en la que esta mujer daba las clases. Ella, desde un principio, había visto la humildad, cómo estaba España en aquella época, mal repartida y con mucha pobreza, y eso también le influye muchísimo. Bueno, antes de casarse, ella hizo una serie de cuentos breves, se los mostró a la familia y a la familia, por el tema social, no les encajaba. Son los únicos que escribió con su nombre. A partir de que ella se casa, ella nunca pone en las novelas y en los escritos, porque hacen colaboraciones en distintos periódicos, en periódicos modernistas, trabajaron con gente muy conocida en aquella época, como Benavente, luego también músicos como Falla, como Emilia Pardo Bazán, con toda la gente más importante del mundo del mundo del teatro, la música, ellos habían trabajado y colaborado en varias revistas. Nunca, hasta ese momento, bueno, hasta ese momento y a partir, luego ya veremos por qué, siempre escribió con el nombre, sus novelas con el nombre del marido, las novelas y todo lo que escribía, que luego el marido, en el año 30, hizo un escrito diciendo que era coautor de todo lo que había escrito entre ambos. Pero realmente ella estaba por la mañana, preparaba la casa, después se iba con su clase de maestra, después hacía los escritos y todas las participaciones en las distintas revistas de la época, escribía novelas, escribía obras de teatro. Llegó un momento en que el marido le pedía más, quería más obras, estaban teniendo éxito, ellos alquilaron el teatro Lara y él quería que ella escribiese más, porque tenían muchísimo éxito. Llegó el año 1911 y estrenaron la obra de teatro, que es Canción de Cuna. Canción de Cuna es una obra que luego saltó fuera de España, se hicieron películas, y a todos nos sonará este nombre de esta obra que hizo ella, aunque a efecto de todo el mundo fuese una cooperación entre los dos. Hay que reconocer que Gregorio, a pesar de que se aprovechaba de la situación de su mujer, porque ella lo quería muchísimo, ella era feminista. No entenderemos el por qué no quiso poner las novelas a su nombre, pero recordemos que las mujeres en aquella época, escribir temas de teatro, de la farándula y todo esto, pues no estaba muy bien visto. Así estaban las cosas en aquella época. Llegó un momento en que ya tenía tanto trabajo que pidió una excedencia para dar clases y se dedicó por entero a las obras de teatro. Ellos tenían la compañía de Gregorio Martínez Sierra, a nombre del marido. Él era una persona que contrataba, tenía contacto con muchísima gente y le vino muy bien, porque se le daba muy bien el hacer las relaciones sociales, y estuvieron haciendo incluso, no solamente llevaba en el teatro por aquí, por España, sino que también por Latinoamérica, por Europa, en fin, por muchos sitios. Y ella le traducía, puesto que sabía hablar varios idiomas, ella era la que le traducía las obras de teatro. Tuvieron otra obra de teatro muy importante, que fue El amor brujo, de Falla, que el libreto lo escribió María, aunque no lo pareciese, y la música la puso Manuel de Falla. Como tenían esta compañía, Gregorio acabó enamorándose de una joven actriz que se llamaba Bárcena, Catalina Bárcena, y ella, y estuvo al principio, nadie lo sabía, pero sí que se oía que era su amante. En principio, María estaba tan enamorada de él que no quería, seguía escribiendo, hacía como que no se enteraba, y seguía escribiendo para él una y otra y otra y otra. Hasta que en 1922, Catalina tiene una hija con Gregorio, o eso se supone, y se trasladaron a Hollywood, puesto que ella era actriz. A partir de ahí, él le seguía pidiendo a distancia, aunque ya estaban separados, por supuesto, que siguiera escribiendo. Mientras tanto, se iba metiendo cada vez más y más en el tema del feminismo. Yo conocía a muchísimas mujeres de la época que querían formar como una especie de liceo en femenino, una especie de casino para mujeres, para que ellas pudieran también interactuar con temas de ciclos, conferencias y demás, siempre intentando que el hombre y la mujer fueran iguales ante todo. Y escribieron varios ciclos, daba conferencias. Así, durante bastante tiempo, conoció a mucha gente, muchas mujeres políticas, abogadas de la época. Y María Maestu, por ejemplo, Victoria Ken, que lo estoy viendo aquí, que se me va de la cabeza, Zenobia Campubri, bueno. Y en el año 1933, ella fue nombrada diputada por Granada. O sea que ella había viajado por muchos países, conocía mucho mundo, muchos países. Unas veces había ido cuando estaba en magisterio, otras veces había ido por temas de teatro y ahora llevando el tema del feminismo por todo el mundo. Cuando muere su marido, que fue en 1945, se entera a través de la hija, que se llamaba Katia, la hija que tuvo con Catalina Bárcena, pues ella le pidió que quería los derechos de todos los escritos de su padre. Entonces, ella, hasta entonces, estamos hablando del año 1945, todavía seguía escribiendo al nombre de su marido, a pesar de que nunca llegaron a divorciarse, nunca llegaron a divorciarse. A todas luces era el marido de María. Y entonces, pues empezó a moverse y al final consiguió coger la mitad de los derechos de autor. Y a partir de ahí, ella empezó a escribir sus propias novelas con su nombre. Llegó a la República y ella tenía muy buenos contactos, pero terminó la Guerra Civil y tuvo que exiliar. Estuvo en varios sitios. Al final, estuvo en Niza, en Argentina, y desde allí escribía ya con su nombre en los periódicos para poder ganar dinero, para poder mantenerse. Sus novelas, al final, hizo dos historias. Una se llamaba Gregorio y yo, que era sobre su vida, como una autografía, la vida que tuvo con su marido. Y en otra, era una mujer por los caminos de España. Fue cuando ella andaba por toda España viendo, llevando el feminismo, la igualdad entre las mujeres por toda España. Y, bueno, una obra tremenda, según han dicho los autores que después la han visto. Y después hizo, cuando ya tenía setenta y tantos años, cogió y se fue a Hollywood, llevando un cuento sobre una gatita y la llevó a Walt Disney. No le hicieron caso, se volvió muy triste y al poco tiempo resulta que su obra, o eso parece ser, era la dama y el vagabundo, pero en versión perrita. Y, bueno, poco más decir de ella, que siguió escribiendo hasta el final de su vida en varias revistas. En Argentina estuvo muchísimo tiempo, seguió en contacto con personas muy importantes de la época y murió seis meses antes de hacer los cien años. Murió en Buenos Aires en 1974. Y esta es la vida de esta mujer tan interesante que nunca quiso poner su nombre, no quería notoriedad, no quería... hasta que no le quedó más remedio por el tema de que tenía que sobrevivir. Espero guste. Gracias. Se me olvidaba deciros que a continuación hay una especie de documental que he hecho con datos, fotografías, fechas y demás, por si estáis interesados, así la conocéis personalmente, a ella, a Gregorio, a Catalina Bárcena y demás. ¿Vale? Venga. María de la O. Lejárraga García nació en el seno de una familia acomodada de San Millán de la Cogoya, en La Rioja, en el año 1874 y falleció en Buenos Aires en 1974. La familia estaba formada por don Leandro Lejárraga, estrecha, médico, y doña Natividad García Garay, maestra. Tuvieron siete hijos. Doña Natividad se ocupó personalmente de la educación de sus hijos siguiendo los programas educativos franceses. A los tres años, María sabía leer y escribir y tenía una sensibilidad especial por la música, ya que una tía suya tocaba el piano y pasaba largas temporadas con ella. A los cuatro años, la familia tuvo que trasladarse a Carabanchel Bajo, que entonces era un pueblo de Madrid, junto a un orfanato donde don Leandro trabajaba como médico. Solía acompañar a su padre por el barrio cuando visitaba a las familias con pocos recursos, hecho que influyó mucho en su conciencia social. Estamos hablando de una época en que había hambre, enfermedades e injusticia social. María estudió en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, donde tomó el primer contacto con las ideas pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Terminó sus estudios de comercio en 1891, convirtiéndose en profesora de inglés para la Escuela de Institutrices y Comercio. Se formó después como maestra. De hecho, la enseñanza en todas sus formas fue su vocación más clara hasta el final de sus días. Siendo estudiante, acudió al Congreso Pedagógico Hispanoamericano, donde apoyó los postulados educativos de Emilia Pardo Bazán. Trabajó como maestra en 1897 y 1907 e introdujo la gimnasia en la escuela. En 1899 publicó su primera obra, Cuentos breves, que fue acogida por su familia con frialdad, ya que sus inquietudes literarias chocaban con la sociedad en la que creció. En 1900 se casó con el hijo de una familia conocida, con Gregorio Martínez Sierra, con el que compartía sus inquietudes literarias. Ella tenía 26 años y él 20. Durante cinco años, ella era la única que aportaba dinero a casa, con su sueldo de maestra. Se levantaba muy temprano para preparar las clases y arreglar su casa. Cuando volvía por la tarde, se ponía a escribir sus obras teatrales, las obras de Gregorio Martínez Sierra. Hemos de recordar que en aquella época la mujer solo podía independizarse si se casaba. Eso y el hecho de ser maestra le impulsaron a ocultar su nombre bajo el nombre del de su marido. Mientras María escribía, su marido se promocionaba y organizaba actos de empresas. De esta manera, fueron escribiendo en diversas revistas culturales. En 1901, publicaron la revista Vida moderna, en la que escribían tantos escritores modernistas como realistas. Con Juan Ramón Jiménez, fundaron la revista del modernismo poético Helios, en 1903-1904, donde publicaron, entre otros, Emilia Pardo Bazán, Antonio Machado, Jacinto Benavente, los hermanos Álvarez Quintero, etc. En 1905, viajó a Bélgica con una beca que le permitió conocer los sistemas educativos de este país, donde también conoció las casas del pueblo y, por tanto, las tesis socialistas. Allí conocerá al escritor catalán Santiago Ruiseñol, con quien colabora y entablará una gran amistad. En 1907, crearon la editorial Renacimiento, siendo María su directora, aunque fue una revista de corta duración, solo diez números, tuvo una gran calidad. Fue una página fundamental del modernismo español. Claro, que fue María la que escribía las revistas, quien corregía las pruebas y quien llevaba la contabilidad. Como ella era polígota, realizó la mayoría de las traducciones inglesas y francesas que aparecían en la revista. María dejó su labor docente y pidió la excedencia en 1908 para dedicarse de lleno a la literatura. Su obra, Canción de cuna, estrenada en 1911, recibió el premio de la Rael Academia Española como la mejor obra de la temporada teatral 1910-1911 y fue llevada al cine. A partir de este momento, María se dedicó por completo a la escritura, alternándola con la traducción en los momentos de necesidad económica, especialmente durante el exilio. Lo hacía oculta en todo momento tras el nombre de su marido que se ocupaba de la promoción y las relaciones sociales. En 1905, la pareja se separa al conocerse la relación de Gregorio con la actriz Catalina Bárcena, pero ellos siguen manteniendo el sistema de producción artística igual. En 1913, el matrimonio entró en contacto con Manuel de Falla en París a través de Joaquín Turina. Tras volver este a Madrid, comenzaron a colaborar en varios proyectos. También colaboraron con literatos consagrados como Eduardo Marquina en su obra El pavo real o con Carlos Sannitscher en La chica del gato que posteriormente también fue llevada al cine. En 1914, María realizó el libreto de Margot con música de Joaquín Turina, un drama lírico en tres actos. Sus ideas sobre la acción de las mujeres en la sociedad se articularon en torno a dos elementos, el sexo y la clase social. La maternidad y lo doméstico son temas recurrentes en sus escritos, pero siempre vinculándolos a la individualidad femenina como ciudadana de pleno derecho. Puso especial atención en las mujeres de clase media. En 1914 publicó Cartas a las mujeres de España y en 1917 feminismo, feminidad y españolismo, además de colaboraciones en prensas en las que destaca la mujer moderna en la revista Blanco y Negro. En 1915 se estrenó el amor brujo que combinaba música y danza con música de Falla y libreto de María en el Teatro Lara de Madrid. Con esta obra querían expresar el alma del pueblo gitano. Para crearlo, Falla tocaba fragmentos de partitura y María describía el tono emotivo del pasaje. Viajaron juntos a Granada, ciudad que conocía a María en profundidad, donde dieron los toques finales. La protagonista fue Pastora Imperio. De las obras escenificadas en Madrid entre 1929 y 1931, al menos 20 eran obras suyas. Esto demuestra el éxito del público y el interés de la crítica. Además, la compañía cómico-dramática Martínez Sierra dirigida por su esposo no solo representó en España, sino que hizo varias giras por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Latinoamérica. En los programas de las funciones aparecían los nombres de ambos. Cuando su esposo estaba fuera, era ella quien se encargaba de las negociaciones relacionadas con su teatro, el Teatro Lara. Su vinculación con Granada fue siempre estrecha, especialmente desde que escribiera en los primeros años de siglo, su libro Granada Guía emocional. Pese a la ocultación de su nombre, había sospechas sobre la verdadera autoría de las obras. En 1930, Gregorio firmó un escrito en el que reconocía la coautoría de su mujer, pero él reclamaba estos derechos para sí. Incluso se ha reconocido que obras de otros autores, como el caso del Pavo Real de Eduardo Marquina, fueron también escritas por ella y que Marquina contribuyó exclusiva o primordialmente a su versificación. En 1917 participó en la creación de la UME o Unión de Mujeres de España que duró dos años junto a la Marquesa del Ter. Por entonces, España era un país inmovilista y retrasado cerrado a cal y canto al devenir de la historia. En el mundo occidental la cosa se movía de otra manera y las sufragistas ya empezaban a reivindicar el voto y la voz para la mujer. En 1920, María Viva Jorge Ginebra como delegada de España al VIII Congreso de la International Women's Suffrage Alliance donde colaboró en la redacción de una carta de derechos femeninos. Reconocimiento de la igualdad política, administrativa y civil de los dos sesos a nivel nacional e internacional. Fue un miembro activo de la sociedad española del abolicismo participando en múltiples mítines. Esta sociedad estaba en contra de la reglamentación de los prostíbulos. En 1922 el matrimonio se separa definitivamente ya que Gregorio tiene una hija con Catalina Bárcena y se traslada a vivir a Hollywood. A pesar de lo cual María sigue escribiendo las obras con el nombre de su marido del que nunca se divorció. Escribió sus obras más comprometidas y experimentales entre 1925 y 1930. En varias de ellas se sugiere que el amor romántico es un engaño y colabora plenamente en la labor de apartar a las mujeres de los valores tradicionales que la mantienen ignorantes y dependientes. Por ello, su teatro es pedagógico y crítico con la idealización del amor. Era una escritora intelectual de izquierdas que ya no vivía con su marido. Varias de estas obras tienen como eje un triángulo amoroso. Mujer 1925, La hora del diablo 1926, Triángulo 1929 y Sortilegio 1930. Texto inédito que nunca se estrenó en España. Esta última es la única tragedia de la autora. Sorprende porque el triángulo está compuesto por un hombre y una mujer que compiten por el amor de otro hombre. Trata además del suicidio. Fue la obra, la última obra de María estrenada y firmada por su marido Gregorio. En 1926 participó en la fundación de Liceón Club que presidió María de Maestu junto a Victoria Kane y Zenobia Camprubí, entre otras. Se inauguró con 150 socias de todas las tendencias y en él participó también Elena Fortun a la que María animó con su vocación literaria. El club tenía una gran biblioteca dirigida por ella misma. Feminista convencida se afilió en 1931 al Partido Socialista. Comenzó su labor de propagandista republicana sobre todo entre las mujeres con el ciclo de cinco conferencias La mujer ante la república que tuvieron lugar en el Ateneo de Madrid del 4 al 18 de mayo de 1931. En estas conferencias trató de desterrar los miedos que suscitaban al nuevo régimen sobre todo los religiosos. Cada conferencia tenía un tema específico. Así, realidad era sobre la nueva realidad de la patria. Egoísmo se basaba en la defensa de la república. Religión sobre cuestión religiosa. Federación sobre las autonomías y libertad sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres. Esta última estaba articulada en dos partes lo que la mujer había sido hasta entonces y lo que debía ser en el futuro. Para ello revisó exhaustivamente los códigos penal y civil. Por este ciclo de conferencias el liceum celebró en el retiro un homenaje en su honor recaudando 600 pesetas para ella que entregó a los obreros sin trabajo. En 1932 se organizó otro curso de conferencias en las que se analizó la situación política. María participó con una conferencia cuyo título era Dudas del momento. Por estas fechas su marido le pide que le mande material pero ella interrumpe su actividad literaria y se vuelca en la política tras la llegada de la república. Promovió junto a Pura Mahortúa y María Rodrigo las asociaciones feministas de educación cívica que comenzó sus actividades por 1932. Las 20 amigas que se reunieron querían que la asociación no solo fuera instrumento de reivindicación feminista sino también hogar espiritual y material para las trabajadoras sobre todo de clase media. Para ello habría espacios conferencias cursos y talleres. En seis meses tenían ya 600 socias propugnaba la alianza de las asociaciones feministas y por ello estuvo en la publicación de la revista cultural integral y femenina que tuvo un gran éxito. En la cívica también se intentó la renovación teatral con la creación del Club Antisfora dirigido por Pura Mahortúa y Federico García Lorca que funcionó con éxito desde el otoño de 1933 hasta el comienzo del 34. En 1933 fue elegida diputada del Congreso de la República por Granada y fue designada vicepresidenta de la Comisión de Instrucción Pública. Intervino en asuntos generales oponiéndose a los proyectos de ley para ampliar las plantillas de los cuerpos de seguridad y de la Guardia Civil y al de la derogación de la ley de términos municipales porque entendió que eran leyes injustas con un pueblo español hambriento que pide trabajo con urgente necesidad. También fundó y participó en la dirección del Comité Nacional de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo dirigida y presidida por Dolores y Barruri. En esta organización también estaba y participó como delegada en el Congreso Mundial de París la también escritora y periodista Consuelo Álvarez Poul en 1934. María colaboró en la revista Mujeres de esta asociación. En noviembre del 36 ocupó el puesto de agregada comercial de la alegación de España en Berna. Ya nunca volvería a España en mayo de 1937 fue nombrada secretaria de la delegación gubernamental española en la 23ª Conferencia de la Oficina Internacional del Trabajo. Sin embargo, con el cambio de la jefatura del gobierno en 1937 con la sustitución de Largo Caballero por Juan Egrí fue cesada en su cargo y se trasladó a su casa cerca de Niza. Al término de la guerra civil inició un largo exilio por Francia, México y Argentina. Cuando Katia Martínez Sierra, hija extramatrimonial de Gregorio Martínez Sierra y la actriz Catalina Bárcena reclamó derecho de autor tras la muerte de su padre en Buenos Aires en 1947. Entonces María empezó a firmar sus obras con el nombre de María Martínez Sierra. Existe un documento firmado en el año 1930 por su marido Gregorio Martínez Sierra en presencia de testigos en el que declara que las obras son compartidas a los efectos legales. Además, en su legado centenares de cartas y telegramas confirman que la novela las escribía su mujer. En 1950 escribe su primera comedia escrita tras la muerte de su esposo. En ella vuelve a tratar sobre el triángulo amoroso la traición matrimonial. Por entonces ella vivía en Buenos Aires donde esperaba estrenar también la obra Para casarse hay que ser viuda comedia retozona como declaró ella misma en una entrevista. Siguió escribiendo obras de teatro como Tragedia de la perra vida sátira mitológica filosófica y meteatral que no pudo ser representada. Durante este año viajó a Nueva York y más tarde a California para entrevistarse con productores de Hollywood. Allí escribió una comedia para niños Merlín y Vivian o la gata egoísta y el perro atontado que le fue rechazada. Sin embargo ella vio su similitud con la película La dama y el vagabundo. Desencantada viajó a México donde tradujo para las editoriales Aguilar y Grijalvo colaboró en la prensa y habló en el Ateneo español. En 1952 publicó en Buenos Aires Una mujer por caminos de España. En este libro autobiográfico narra en forma de episodios diversos momentos vividos como propagandista del Partido Socialista Obrero Español durante la República. Aunque en un principio pensaba escribir sus memorias en un solo libro tuvo que separarlas en dos libros diferentes porque el que iba a titular España triste no iba a ser aceptado por la censura franquista. En este libro describe la situación en la que se encuentra la mujer en España desde su conciencia feminista y socialista. Los episodios nos describen una España rural que poco a poco va tomando conciencia de lo que puede significar la república para las mujeres. En España quiso publicar Gregorio y yo en el que solo hablaba de teatro pero tampoco pasó la censura y fue publicado en México en 1953. Sus últimas obras están recogidas en un libro titulado Fiesta en el Olimpo publicado cuando tenía 86 años. En él recuerda a su esposo como el director de escena ideal para sus textos. Siguió escribiendo hasta su muerte seis meses antes de cumplir los 100 años. Murió en Buenos Aires en 1974. 24.